cocinamos a fuego lento bizcocho de yogur de chocolate los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de croissant mientras que vamos haciendo la masa del bizcocho ponemos en un bol los huevos y el yogur añadimos el azúcar el cacao en polvo y batimos muy bien todos estos ingredientes lo siguiente que vamos a añadir es el aceite de oliva y volvemos a batir añadimos la harina la levadura y batimos hasta que estén bien mezclados todos los ingredientes forramos con papel de horno el molde que vayamos a utilizar de esta manera nos va a hacer más fácil a la hora de desmoldar y añadimos la masa del bizcocho le ponemos por encima un buen puñado de pepitas de chocolate y ahora con mucho cuidado porque debe de estar caliente lo metemos dentro de la olla ya lo único que nos queda es tapar con el paño de cocina tapamos con la tapadera ponemos a temperatura alta y dos horas y media después este es el resultado tenemos que dejar que se fríe dentro de la olla y aquí tenemos veis que fácil se desmolda cuando le ponemos el papel de horno y ahora vamos a ver lo más importante que es el corte vais a ver qué maravilla de bizcocho de yogur de chocolate puro puro chocolate aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este bizcocho de yogur de chocolate si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los enlaces los enlaces los disponibles no te pierdas la campanita con el Tat Regional de Cochid o García la Rom increasingly no te Earthen una primera ones con la guía subings de los presentes a la mazana no te maravillones